Shalom Aleichen, les habla Morena Angasuta y esta es una nueva clase Relámpago de Transmisión Recepción Sagrada, Kabbalah Kadosh y el tema de hoy será para el beneficio de nuestros corazones y para el agradecimiento del nombre Santísimo Hashem Kadol Baruj Hu para la gloria de este siempre, Baruj Hu Ayer, Hashem Kadol Baruj, Amén Bé, Amén y ahora damos comienzo a esta nueva clase de Kabbalah Kadosh bien, les hablaré del secreto del número 7 el número 7 en el código sagrado de Metratron se escribe de la siguiente forma, este código y en las letras sagradas del alefato y Grit la letra número 7 se llama Zain y por qué la importancia del 7 bien el número 7 representa las 7 órdenes planetarios los 7 cielos los 7 patriarcas los 7 sefirotes del plano físico elemental que son Esed Geburat Tiferet Nesad Hot Yesod y Malhut y cada uno está conectado a un patriarca a los 7 patriarcas Yesod Yesod Abraham van notando Geburat Isad Tiferet Jacob Nesad Nesad Mose Jod Aarón Yesod Yesod Josef Mahut el rey David David van entendiendo qué importancia el número 7 y la sefirah número 7 es la victoria Nesad que importante el número 7 y cuando miran todas esas simbologías se dan cuenta que hay 7 misterios que están detrás de 7 velos y que hay que ascender en el árbol de la vida para trascender la realidad material y llegar a la realidad espiritual ¿Ven? Aquí les vuelvo a mostrar el código de Metatron para el número 7 y la letra número 7 hebrea Zahin Zahin aquí tienen Zahin aquí tienen Zahin número 7 la sefirah número 7 es Nesad la sefirah de la victoria de la victoria en el árbol de la vida Zahin Alucachén bien el Eterno siempre nos esta bendiciendo diariamente con qué con 7 días de las semanas y el Séptimo día es el día dedicado al reposo a reposo de que de la creación ¿Y quién es su creación? Principal, la raza humana, que fue creada en qué día, en el sexto día, qué interesante, recuerden, son siete patriarcas, vamos a construir aquí el arroz de la vida, y solamente las siete sepilotas. Para que puedan entender un poquito mejor. Son diez sefirotes, pero estoy construyendo un arroz de la vida de las siete sefirotes o sefiras materiales, donde la número diez, Mahut, o reino material, está conectado a David, la número nueve, Esot, está conectada a Josef, la número ocho, Esot, está conectada a Aarón, la número siete es Nesab, ¿recuerden? La número seis es Tiferet, que está conectada a Jacob, que está conectada a Jacob, la número cinco, que curar, y está conectada a Abraham, y la número cuatro, Esot, y está conectada a Abraham, y aquí pueden ver y ellas se interconectan todas se van conectando con la luz divina infinita de la Inso que va bajando y también crean códigos de figuras geométricas todas estas figuras geométricas tienen valores sagrados muy especiales las vuelvo a mostrar ahora voy a borrar bien y vamos a repasar nuevamente el Merkabah de Metatron siempre pongo mucho hincapié en ese Merkabah en ese Segular en ese sello de protección Kamehah empiezo siempre con la esfera central que representa nuestro amado centro corazón después trazo después trazo una esfera encima otra esfera abajo después trazo otra esfera encima y otra esfera debajo y tengo seis esferas que representan el pilar central del arco de la vida desde la sefira Mahut le sigue la sefira Yesot después le sigue la sefira Tiferet después le sigue la sefira Da'at y después la sefira Keter la sefira Da'at es la sefira oculta invisible es la puerta para el árbol del conocimiento del bien y el mal Baruch HaShem y ahora trazamos partiendo del centro de la sefira Tiferet o nuestro amado centro corazón dos líneas diagonales y sobre esas líneas diagonales entonces construimos cuatro sefilas superiores o arriba y cuatro sefilas inferiores o abajo POR CONSTALMACHA de la sefira es garantía muy como Bien, y aquí tenemos las ocho esferas de conciencia divina, que faltaban más, las cinco hacen exactamente trece esferas de conciencia divina o sefirotis, porque son diez sefirotis del árbol de la vida y tres esferas de conciencia divina del nombre inefable de Eterno, de Yohei Bajei. Y estas tres esferas que están por encima de las tres esferas del árbol de la vida, se les llama AIN SOOR, luz divina e infinita, AIN SO, lo inmutable y AIN, la nada, el todo. Lo inaccesible, lo inexplicable, lo ininteligible, AIN. Bien, entonces ahora construimos un triángulo con la punta hacia arriba, recuerden que el triángulo es la figura geométrica sagrada que está conectada a la letra Aleph, la primera letra Aleph, y después construimos otro triángulo con la punta hacia abajo y es otra letra Aleph representada pero con la punta hacia abajo. Y tenemos un magén David, un escudo David, un triángulo con la punta hacia arriba que representa los siete cielos y a Keter y a Adán. Y un triángulo con la punta hacia abajo y un triángulo con la punta hacia abajo que representa a Mahut, a la tierra, a Aiba, a Haba, a Baruch HaChen. Y después diseñamos, diseñamos un triángulo con la punta hacia arriba y un triángulo con la punta hacia abajo y a la punta hacia abajo, construyendo. incluyendo otro magendavit interior, hay un magendavit exterior y un magendavit interior. Y ahora entrelazamos los extremos de las esferas y finalmente construimos nuestro cubo sagrado de Metatron, nuestro mezcabá de Metatron, con sus trece esferas giratorias que representan las trece misericordias de Acerca del Baruj Hu, representan también las doce tribus de Israel y su centro el Mashiach o el patriarca profeta de los tiempos. Baruj Hacen, Hacen y Baruj, recuerden la gematria para Metatron, Metatron se escribe con la letra men, con la letra T, con la letra T, con la letra T, con la letra Rage, con la letra Bat y con la letra Nune final, Metatron, y su gematria es 40 para Men, 9 para T, 9 para T, 200 para Rage, 6 para Bat y 50 para Nune. Entonces la gematria sería la suma de 200 más 50 más 40, 290 más 9 y 9 y 18, 290 y 18 más 6 sería igual a 314. Y la gematria de reducción vital, o gematria katan, es igual a 3 más 1 más 4, igual a 8. Baruj Hacen, y 8 es la cefila hot, el esplendor de la luz que se reflecta a todas partes, del brillo, del brillo, de que, del alma, del alma de las almas, y es también la gematria del nombre inefable, yot es igual a 10, hate igual a 5, bat igual a 6, hate igual a 5, y es igual a 26, 5 más 6 más 5 más 10 es igual a 26, y la gematria katan, o de reducción final de 26, igual a 2 más 6, 8. Así que ahí vemos que Metatron es el ángel de la interversión, que Hashem Kadot Baruj Hu, me envía como emisario divino a Mahut, al reino material, descendiendo de su habitáculo de Keter, porque Metatron vive en Keter, ese es su reino, Keter, y desciende a Mahut, el reino de Saldalfon, que es su mano menor, Saldalfon, aquí en este plano material, por eso cuando, ustedes se conectan al pilar del centro, en nuestro cuerpo, el pilar del centro, es esta línea que divide, por la nariz, los labios, el centro del pecho, y por la columna vertebral detrás, desde el corxis, hasta las vertebras cervicales, y ¿saben cuántas vertebras son en la espalda? 33, que interesante, 33, y 3 más 3, es igual a 6, y 6, es la sexta, sefira, el árbol de la vida, Tiferet, que representa a nuestro amado centro corazón, aquí, en este sol, porque el planeta, que rige, Tiferet, es el sol, Baruch Hashem, ¿se dan cuenta? El sol, es nuestro corazón, de donde emana toda, la vida espiritual, el corazón, y las 33, y las 33, y las 33, representan, en su suma, 3 más 3, a ese sol, a nuestro corazón, y que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro corazón, están los 32, senderos, de la sabiduría espiritual, que son, las 22, letras, del alefato hebreo, sagrado, y las 10, sefirotes, del árbol de la vida, 10, más 22, igual a 32, y 3 más 2, igual a 5, y 5 son, los rollos de la Torah, dentro de nuestro corazón, en la fara de nuestro corazón, se encuentra guardado, la Torah, sus 5 rollos, ¿ven? Y, la letra, número 5, es, Hei, en el alefato hebreo, sagrado, que se repite, dos veces, en el nombre, inefable, del eterno, yo, Hei, va, Hei, y, dos veces Hei, es igual, en gematría, a 10, que representa, la esfera de conciencia divina, llamada Mascut, número 10, y cuando cancelamos, el 0, en gematría, Catán, Catán, la 1, que es, la sepila, número 1, donde vive el metatrón, en Keter, la corona, de reino material, a coronarse, ser espiritual, nuestra alma, se eleva, resplandece, y, camina, por el pilar central, para llegar a recibir, su reino, su coronación, cuando despertamos, que, nuestro centro corazón, y a esto se le llama, la sincusición del corazón, cuando recibimos, la luz del eterno, y aquí está nuestro corazón, como un sol central, Baruch Hashem, aquí les vuelvo a mostrar, la simbología, sagrada, del metatrón, su mercabá, toca rosa de luz y fuego, su segulá, o sello de protección, Kameá, y su gematría, en conexión, recíprocamente, con la gematría, del nombre inefable, de Yohé, Bajé, Baruch Hashem, Hashem Baruch, bien, espero que esta, nueva clase, relámpago, de Kabbalah, a Doge, les haya servido, para construir, aún más, su, caminar, eterno, en su árbol, de la vida, en esta vasija, de, así, barro, cuela, que esta vacija, es bien frágil, no la rompan, no abusen de ella, toman, siempre, precauciones, hagan ejercitación, física, respiren, con, gran paz, y reciban, del eterno, la bendición, de la vida, lejayan, reciban paz, shalom, y estén, gozosos, con mucha alegría, sinja, Baruch Hashem, Hashem Baruch, se despide de ustedes, Morenanda Sutta, hasta la próxima clase, Baruch Hashem, salón alegría, haberim, veja, pero,